El número que tiene Hoy hemos venido solo a comer el huello de chorizo, sin el huello de chorizo no venimos más, ¿eh? Y el huello de chorizo aquí tiene guarda debajo de la mesa. El huello de chorizo. 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 ¡Vaya reventada que tengo! ¡Hostia! Me había puesto más. Comí un plátano. Pero ya lo he hecho ahí, lo he hecho a subir. Y el huello de chorizo. Y el monte allí esperando que en cualquier momento saliera el alligator y me matase porque estaba allí. Digo, estaré bien, estaré mal. No veo una puta señal. Ya, el camino estaba jodido. Hubo sitios que yo me pasé, ¿oíste? Yo me pasé. Y tuve que dar la vuelta unas cuantas veces. Y tuve que dar la vuelta unas cuantas veces. Estabas donde me pasé donde la obra de drenaje que era un marco como de un metro de alta que pasabas un puente. Tenías un puente de madera. El puente ese que pasamos por debajo de la carretera para subir para el otro lado. Eso me lo colé. Estiré de frente y había otro cruce y no estaba señalizado. Seguro que va mal. Lo disfrutaste a tope. Como una perda. A ver, yo sabía que era para el otro lado. Porque cuando llegué vi gente que iba por el otro lado. Digo yo, esto vamos a tener que cruzar la carretera para ir para el otro lado. Lo que pasa que claro, hasta que no llegas a aquel puente... Eso me lo colé y otros sitios... Pero el bosque molaba, el bosque, ¿eh? ¿Te recuerdas del bosque? Era la perdición. Era el demonio. Estaba el hombre del lobo. Yo me pasé unas cuantas veces en muchas... Sí, sí. Era potente, ¿eh? Fue potente, ¿eh? Una ruta duris-duris. Un poco, ¿eh? Fue más dura que el año pasado, yo creo, ¿eh? Podéis poner un poco para allí. Que no me vea aquí... Ah, sí. Hace la grabación, ¿eh? Bueno, este es el premio por haber ganado la prueba. Aquí. Corderachis. 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 Oye. No. Estamos en Fartucernis. Estamos en Fartucernis. Acape. Mirad qué plato nos vamos a hacer un par aquí. Estamos en la puerta de Ayuntamiento de Noreña. Me toca zampar. Me toca zampar. A eso no hemos venido. Hombre, hemos comido el chorizo. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo está el tema? Está caliente. ¿Está caliente? ¿Quién? ¿Quién está caliente? ¡El bollo! Jajaja. Bueno, vamos a acabar esto y luego seguimos con un tolero. Creo que ya. Estampar y nada más. Hasta más pronto. No podemos atención. Cuba. Un Tranqu Absalm. Tablación uh No. Goto. Un geven A La Unuj U Gracias.